¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bienvenidos a un nuevo video Como viste en el tutorial del video Hoy vamos a hacer el Whisper Challenge En español, el reto del susurro de leer los labios El reto consiste en que tienes que poner unos audífonos a todo lo menos Y cuando el persona te va a hacer unas preguntas o frases Y tú tienes que eliminarlas Y pues bueno, ahora sí, si se quieren reír un rato, sigan bien del video ¿Por qué eres tan fácil de asustar? ¿Por qué eres? Pendejo Pendejo ¿Por qué eres tan fácil de asustar? ¿Por qué eres antisocial? ¿Por qué eres tan fácil de asustar? ¿Por qué no eres social? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¿Tan fácil? Infeliz ¿Tan fácil? Eficiente ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Te asustar? ¿Social? ¿Te asustar? ¿Sucio? Pendejo Pendejo ¿Tú? ¿Tú? No, ¿Por qué eres tan fácil de asustar? ¿Asustar? ¿Asustar? ¿Asustar tú? ¿Por qué eres fácil de asustar? Soy un rebeldeo en negro ¿Qué? Soy un rebeldeo en negro ¿Qué? Soy un Ocho, ocho Soy un ¿Qué? Soy un Do Soy un ¿Soy cool? Un ¿Cool? Cool Cool ¿Cómo te gustan las chavas? ¿Cómo te gustan las mamas? A ver, déjame decirme ¿Cómo te gustan las chavas? ¿Las chanclas? Chanclas ¿Cómo te gustan las chavas? ¿Cómo te gustan las chanclas? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Qué es lo que hice hoy? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Qué se me acosté hoy? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Qué? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando Recuerdas Cuando retrocutaste ¿Cuando te caíste? No ¿Recuerdas cuando retrocutaste a tu perro? ¿Recuerdas a lo tiraste también hijo? ¿Recuerdas cuando electrocutaste a tu perro? ¿Tu perro? Ah, cuando maté a mi perro ¿Recuerdas cuando electrocutaste a tu perro? Ah, ¿Recuerdas cuando electrocutaste a tu perro? Me gusta la caca ¿Que me gusta? Me gusta la caca Me gusta la caca ¿Me gusta cantar? Me gusta ¿Te has rogado alguna vez? ¿Te has rogado alguna vez? ¿Te has rogado alguna vez? Ah, ¿Te gustan los churros? ¿Me gustan los churros? ¿El chocolate? ¿Los churros? ¿Te encanta mediarla? ¿Te encanta mediarla? ¿Te encanta mediarla? ¿Te gusta contar cuentos? Me gusta contar cuentos ¿Cortar? ¿Contar qué? Cuentos ¿Cuentos? Ah, ¿Te gusta el olor a caca? ¿Te gusta el olor a caca? ¿Te gusta la coca? ¿Te gusta el olor a caca? ¿Te gusta el arroz con papa? ¿Te gusta el olor a caca? ¿Te gusta el olor a caca? Ah, ¿el olor a qué? A caca Caca Me asustan los cuervos ¿Los cuervos? Los cuervos ¿Cuervos? Cuervos Me asustan los cuervos ¿Cuervos? Me asustan los cuervos ¿Pero serías con tu exlovia? ¿Regresarías con tu exlovia? ¿Cuál es tu fobia? ¿Regresarías con tu exlovia? ¿Regresarías con tu exlovia? ¿Cara cuándo estoy con mi novia? ¿Que si regresarías con tu exlovia? ¿Cuándo te bañaste? ¿Que si me baño? ¿Cuándo te bañaste? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo me qué? Te bañaste ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Culo para las alturas? ¿Que soy un? ¿Culo? 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 ¿Culo para las alturas? ¿Que si soy un culo? ¿Para las alturas? ¿Soy un culo? ¿Las personas? ¿Para las alturas? ¿Ya? ¿Eres un youtuber bien pendejo? ¿Eres un güey bien pendejo? ¿Eres un youtuber bien pendejo? ¿Un tubo? ¿Un youtuber? ¿Tupe? ¿Cuál es un peli? ¿Eres un youtuber bien pendejo? ¿Soy un pinche pendejo? ¿Eres un youtuber bien pendejo? ¿Eres un güey super pendejo? ¿Eres un güey porque estás bien pendejo? ¿No? ¿Pablo corta papelitos? ¿Pablo? ¿Chupa pitos? ¿Corta papelitos? ¿Pablo? ¿Corta? ¿Le gusta? ¿Corta? 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 ¿Hace un año te hice comer caca de mi perro? ¿Hace un año? ¿Te hice comer caca de mi perro? ¿Te comiste la caca? No ¿Dices caca? ¿No? ¿Ahora otra? ¿Hace un año te hice comer caca de mi perro? ¿Hace un año te hice comer caca de mi perro? ¿Hace un año tenías? ¿Tenías? ¿Tenías? ¿Tenías la? ¿La? ¿La que me gusta? Yo solo sé que no sé nada ¿Qué es algo con tu novia? Yo solo sé que no sé nada ¿Mi novia? Yo solo sé que no sé nada ¿Qué es eso? ¡Dime! Y pues bueno eso fue todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó no olviden darle like y suscribirse por ahí abajo para que estén a pendiente de todos los videos que estemos sonidos Y pues bueno ahora sí, sin más que decir Bye Chau Chau